Música 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 Oigan, acabo de ver esta imagen donde una pasajera de un camión allá en Vancouver le están reclamando por no traer cubrebocas y en ese momento le escupe al cuate este y este morro se para y pum la avienta y después la saca del camión y cae muy cañón bastante exagerado para muchas personas pero hay que cuidarse no cuesta de nada es un ratito ahorita es un ratito entre más lo usemos más rápido vamos a salir así que siempre traigan cubrebocas hombre es mejor traer cubrebocas siempre tú qué crees hizo bien el chavo no hizo bien el chavo fue exagerado ponlo en los comentarios y a dónde vas a ir alo miren vi una publicación de unos tacos que tienen queso provolón y la verdad es que se ven bastante bastante buenos así que están cerca del caballito me encanta el caballito de sebastián así que vámonos para allá que chamarrón tan perrón vean nomás vieron uffa Que rica coca, que rica cumbia, que rica coca, que rica cumbia, que rica coca, que rica cumbia. Voy en la toneta, persigo la chuleta, la hora de salida ya se acerca a su meta. Salgo de la chamba, con un hambre de perro. Efectivamente ese es el caballito, seguramente ustedes lo conocen bastante, es del escultor Sebastián. El mismo que hizo también, ¿saben qué? Nuestro coyote hambriento allá en Ciudad Neza, o el también guerrero chimali en Chimalhuacán. ¿Qué tal? Oiga, y literal, vean nomás, está ahí el caballito, primer puestecito, ahí están los peorones, vamos a probarlos. La especialidad es, ¿qué? Arrachera con queso, provolones. Arrachera, a ver, vamos a ver qué tal está, vean. Vean, chaquito de arrachera con provolones. Panceta con queso, provolones. Creo que es el mejor de aquí. A mí me gusta más. Chido, vean nomás. Es un buen, buen trazoje de queso, eh. Aquí probamos. ¿Qué es lo más chido de aquí o qué? Tiene un montón de salsas, de acompañamientos, y este, y bueno, la actitud de los compañeros también es súper chida. El quesito, sí lo dejan así como fritito, y es un queso que guarda bien como la forma. Yo no soy tan fan del provolone porque se me hace muy fuerte el sabor ahumado, pero cuando está combinado con algo chido, güey, la neta está muy bueno. Madre, sí. El quesito es bueno y sí, tiene un sabor muy ahumado. La arrachera también está bastante buena. Buen. Y la salsa, madres, está. Ala. El negocio tiene poco tiempo, tenemos año y medio aquí. En un principio el negocio se, le pusimos el de nombre El Fogonazo, pero nuestros clientes venían, oye, ¿por qué El Fogonazo? No, pues por la parrilla, El Fogón y esas cosas así. Y hubo un cliente en especial de aquí del SAT, que me decía, oye, pues nosotros cuando venimos a comer aquí con ustedes, nos referimos, vamos a los provolones. Y de ahí nace la idea de los provolones. Pero en especial la arrachera con queso, que es la especialidad de la casa. Pero pues ninguno se queda atrás, todos se venden muy al parejo. Tanto el chorizo argentino, panceta, chistorra, el español, y pues ya el bistec, la cecina y el pollo, pues ya me lo piden así como que de cajón, así como que no tienes pollo. Nuestras salsas son hechas en morcajete, aquí no utilizamos licuadora. Todos nuestros productos se trabajan del diario, se preparan aquí desde las 7 de la mañana, que llegan los chavos, en lo que yo les acerco el producto que voy a surtir. Ellos van preparando y todo es fresco y todo es del día. Échame ahora uno de panceta, por favor, ese quiero probar, panceta con borbolón, por favor. Miren, no saben aquí que falta María, mi platito garnachero, así pongo mi refresco, mi taquito y a todo dar, porque pues no hay donde sentarse muchachos, si ven aquí, es de aparado, como de taco, ya saben, aquí hay una barrita, miren, que la ocupamos como nuestra barrita para agarrar nuestro taco, pero en sí es de clásico, taco parado. Uy, estoy neta babeando un poco porque ya le traía ganas a este taco. Uy, está bien jugoso, a ver, vamos a probarlo a ver que tal está. El toque que le da, este queso, la verdad, puede ser fuerte para algunos, a algunos no les puede gustar, pero a mi parecer, la verdad, ya probando estos dos tacos, con la arrachera, no manchen, está cañoncísimo. O sea, a pesar de que amo la panceta, yo les puedo decir que a mí me gustó más el de arrachera. ¿Esto que le da el queso por color al taco? Ah, bueno, es que es un sabor fuerte con lo ahumado, es un sabor fuerte, y con, por ejemplo, con la arrachera, que entre comillas no es tan fuerte, o el bistec o un chorizo, como que realza el sabor, más aparte con los condimentos que nosotros preparamos aquí, como lo es el chimichurri, le da un sabor muy, muy, muy en especial. A mí, en lo personal, me fascina comer estos tacos con chimichurri. Calle Rosales, en frente al número 21, casi como referencia está la Torre del Caballito, casi esquina con paso de la reforma. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 y media de la mañana a 8 de la noche. Perfecto, muchas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Saludos, buenas tardes. Saludos. Buenos, eh. Cuenta quechi, cuenta quechi, pero vámonos más al detalle. Vean nomás, al niño gritón. Vean nomás, bien como de botero o algo así, ¿no? Está muy gordo. Dios, blanco derecho, Dios. Vean nomás, qué belleza de fondo, Dios mío. Monumento a la revolución hermoso. Qué cosas tan buenas tenemos en nuestro país, neta. Hermosas, hermosas. Esto es la Ciudad de México, pero en todo México tenemos cosas maravillosas. Y vean del otro lado, vean nomás, qué paisaje de Paseo de la Reforma, también para mí una de las avenidas más bonitas de todo México. Bueno, ahora sí, los tacos, miren. A mi punto de vista, la verdad es que las salsas son muy buenas, se nota que son del día. Eso que es de volcajete, la neta, les da un sabor bastante chido. Ahí, la verdad, creo que le pusieron los complementos pues para que hubiera más, pero con las salsas ustedes van a ser felices. Creo también que nosotros estábamos más acostumbrados pues al quesillo o al queso asadero. Ponerle otra variedad de quesos también va a realzar muchísimo más los sabores. En este caso, mi favorito fue el de arrachera con queso provolón que tacazo. O sea, neta, cuando le den la primera mordida, el saborcito del queso ahumado con la arrachera, no manchen, lo realza bien machín. Ay, y bueno, muy buen taco. Así que si ustedes están caminando por el centro histórico de la Ciudad de México, la verdad creo que sí son unos tacos que además de maravillarse de todo esto que tenemos aquí en México, con precauciones, eso sí, cubrebocas, gel antibacterial, con todas las precauciones para que ya sea semáforo verde. Admirando las cosas maravilladas que tenemos en México y qué mejor que echarse un buen taco de arrachera con provolón, eh, la neta. ¿Qué, Marquisitas? ¿Es en serio? Sí, las tradicionales. No, meh. Las originales. Uf, ¿de qué tienes? Este, ahorita nada más por la contingencia ahorita las estoy preparando. ¿Ya están hechas pues? Sí, sí, por la contingencia ahorita no podemos preparar aquí afuera. Ah, órale, órale. Entonces, ¿de qué te queda? Nutella, Nutella con nuez, Filadelfia, Nutella y fresa y Nutella con Filadelfia. ¿Esto es queso de bola holandés? Sí, el holandés original. Dos sesenta. Hecho. Que te vaya muy bien, muchas gracias. Miren, yo ya salí con premio porque encontré unas marquesitas que la gente que no los conozca, este postrecito, esta botanita es originario de la hermosa península de Yucatán. Yo probé de las mejores que he probado, allá en Valladolid, que es una chulada y usan especialmente este queso de bola holandés, es así, si no tiene queso de bola, no es. Tío de Batman, ¿por qué la gente lo quiere tanto, eh? ¿Qué es lo que les hace a ustedes a sus marquesitas? Pregúntalo a nosotros. Ah, sí, ¿las enamora o qué pasa? Yo creo que sí, el sabor de las marquesitas nos enamora muchísimo. Los saludos con sabor a bellas artes son para María Muñoz Miranda desde Perú, para Pati Flores y para mi compa Gasoto Soto. Y el comentario buena onda es de Rubí Fuentes, que nos dice, Lalo, como siempre tus videos son lo máximo, hermano, Dios te bendiga siempre y ya sube más videos, se te extraña, muchas bendiciones. Subimos lunes y jueves, Rubí, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por ver el video, yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha, nosotros nos vemos en algún otro punto. Esta cuarentena, sí que la pasamos engordando. Cuídense mucho, bye bye. Si tú también engordas en esa cuarentena, déjame tu like, vamos a ver cuántos, cuántos subimos de peso. Eh, claro que sí, como no, un saludo grande para mi amigo Lalo Villar y su ruta de la Garnacha. Anoche tuve un sueño, soñé que me comía, una quesadilla que duraba todo el día. Miraba en el refri, mi panza está vacía, tengo una reza que me hace daño la saldía. Salgo a las prisas, encuentro al camalero, una guajolota pa' comer en el pecero. Llego al trabajo, me esfuerzo demasiado, mis tripas tienen hambre, ya piden su guisado.